I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Perfect, perfect Perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos de YouTube Estoy ya en mi centésimo décimo séptimo partido Si, y como veis ya estamos Bueno, ya me han puesto el look delante El evento especial del año luna Si, y me han dado el letrero Es, adiós ni del dragón Como decís, bueno Y mira, lo que he conseguido He conseguido, iba por la sesenta y cuatro Por esto Y he conseguido todo esto Bueno, y cosas del gratis Y el chicare GXT Y no tengo desafío Bueno, ya he completado lo penúltimo Pero Bueno, a ver lo que hay en la tienda Bueno, no Con, eh, os quería decir No sé, o que, mira Lo que dan Ah Esto Lo Vi yo ayer por la mañana Y no salí No sé Cuando Si saldría después o qué Pero bueno Mira, un antes Un antes De comer Otra antena De dragón De papel Un adorno De un rato Un adorno De un dragón De papel Otro adorno De un dragón De festival De farolillos Un rastro Un título 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 que te dan tambien que son como 5k gratis bueno y ponen 20 días no se a lo mejor que ha salido hoy bueno vamos a jugar despues os enseño cambio lo que tengo repetido lo que pues vamos a poner todo a ver que todo cuando se va a poner bien ya uno asi dobles guasten la noche este en el equipo naranja que me creía que estaba yo soy ya no es marcar el primer guan que queríais que viera la explosión de cualquier mandat que he conseguido ahora tambien en el lo que pasa que o no lo enseña o lo tenia que haber enseñado porque a lo mejor no más no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hacer? ¡Gracias! ¡No vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! Me sale la bomba Eh, quiet Esta tan lloradita abandono Para que me deje el sol 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 Y ya se ha puesto el letrero Es que no anda Otra Y ya me deje el sol 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 Lo E ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el guardián G! ¡Que te me había puesto! Y no había malestar, ni un fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se me va a abrir, para no dejar ni tu maestros. ¿Por qué no tener todo? Si encima la echan para el lado, no vaya a ser capaz, puede ser, si me hubiera quedado ahí lo hubiera para, vaya mierda de partida, sí. ¿Por qué no tener todo? Voy a comprar con 14 sobras, porque los primeros de 5 eran puestos más, no, si lo ponía igual, bueno. Después de esta mierda de partida, que encima me han dejado, me han dejado al final a mi solo, bueno, en la mitad. Pues vamos a cambiar algo, a ver si puede, voy a cambiar algo. Muy raro, claro, no, tiene que ser inusual. No, no, no tiene que ser inusual. No, no, no. que no, push, repetir aquí, no, parece que no. Ah, si lo ve, 3, aunque no se para que quiero estas cosas, si son iguales. Lo que pasa es que como tiene otras cosas escritas, ¿cuál es? Es decir, cálculo, maní, ven, flash, ya ves, si tengo ahí. Bueno, pues no tengo nada. Como solo, porque mira, esto tampoco, ¿no? No, lo ve. Bueno, pues vamos a depilarme del plan. Pintura. Plano, cálculo, maní. Calcomanía. 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 Ahora, voy a cambiar. Calcomanía. 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 Letrero. ¿Qué digo? Rueda. Letrero. Letrero de jugador. Calcomanía. 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 Rueda. Calcomanía. 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 Rueda. Calcomanía. Pau que me salga un corte. No, siempre es calcomanía y rueda. Vira. Siempre es rueda o calcomanía. Ah, bueno. Acelerador. atención. Estreание. Rueda. Calcomanía. Hei, Calcomanía. hei, Calcomanía. Tom, 13. Autocot. Rueda. Calcomanía. Rueda. Duero. Por lo que le hacía. Cualcóatía. Calcomanía. Calcomani Dread Dread Calcomani Eh... Se tiene otra vez De otro color O igual Calcomani 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 Y 1 Ab Cuantobal Locos Se clon Y 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 500 Y Y Y A ver si no es el mismo Si Y 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 sale la recompensa esto lo quiero comprar con vosotros así que hasta que no consiga todos los puntos o por lo menos hasta que tengan casi todo no voy a comprar bueno pues en el próximo vídeo no sé si será con algún coche de los planes que lo compraré al final bueno pues nada si os ha gustado el vídeo por darle me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós